Bienvenidas y bienvenidos a mi canal, yo soy Soraya y esto es The One I'm Love Hoy vamos a hacer este vestido de hombros descubiertos con volante superior Le vamos a poner también una gomita en la cintura, si queréis, pero bueno, creo que sienta mucho mejor Que caiga todo así hacia abajo Y bueno, para ello vamos a necesitar, yo he necesitado dos metros de tela Esta es una viscosa seda, que es que la tengo apuntada Lo he cogido por Instagram en una cuenta que se llama Tejidos al Peso Os dejaré abajo el link, creo que no queda ya de esta, pero tiene tejidos maravillosos Que bueno, podéis preguntarle por si lo van a reponer o si queréis otro O si lo cogeis en otro lado, a mi me da igual, yo os dejo donde yo lo he cogido, vale O sea que con dos metros, esta tenía un metro cincuenta de ancho Y con esto me ha sido suficiente, de hecho me ha sobrado un cachito Que seguramente haré una diadema con casi todos los retales que me sobran Es un vestido muy muy sencillo porque no necesita patrón Vamos a hacer unos rectángulos para hacer el cuerpo del vestido Y otro rectángulo para hacer el volante Yo lo he forrado porque es una tela, claro, es de verano, es transparenta un poco Con un forro de viscosa también finito Que me lo mandó ella también, te manda todo Y va fenomenal, así que creo que es el primer vestido forrado que hacemos en el canal Con lo cual, atentas porque es muy sencillito Y os voy a dar el paso a paso para que no os perdáis en nada, nada Ya sabéis, si os gusta, dadle al like, no olvidéis suscribiros aquí abajo Y dadle a la campanita para que Youtube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo Comenzamos Aquí veis la tela entera, os la muestro para que veáis bien el estampado que tiene Este tie-dye tan bonito Y bueno, vamos con el patrón Es muy sencillo, muy sencillo Vamos a hacer dos rectángulos de tela De 115 centímetros de largo por 84 de ancho Esto dos veces que es para el cuerpo de la tela Es lo que nos llegará a nuestro vestido A mí me llega desde los hombros Casi, bueno, un poquito más arriba del tobillo Luego vamos a hacer otro rectángulo para el forro De 84 centímetros Vamos a hacer dos 84 centímetros Por 80 centímetros Eso en función de la largura que queráis el forro Y luego para el volante superior Vamos a hacer una tira de 2,30 230 centímetros O 2,30 metros Por un ancho de 25 centímetros Esto es todo lo que vamos a necesitar Para poder hacer este vestido tan chulo Bueno, yo ya tengo cortadas las dos telas Los dos rectángulos del cuerpo Y los he doblado Como veis aquí están las dobleces Os tengo que decir que los he cortado a contra hilo Es decir, que los orillos de la tela Los he dejado arriba y abajo de la tela ¿Vale? En lugar de al costado como otras veces Para que nos dé perfectamente la tela Hay que cortarlo a contra hilo Recordad que el orillo hacia arriba ¿Vale? Y ahora lo que tenemos aquí son las cuatro capas de tela En uno de los extremos En uno está la doblez como hemos visto Y en este están las cuatro capas de tela Bueno, pues en este lado Donde están las cuatro capas de tela Vamos a hacer nuestra sisa Y para hacer nuestra sisa En la esquina superior Vamos a coger y marcar Un cuadrado de 8 centímetros Por 8 centímetros Como veis aquí Y esto sería nuestra sisa Lo que haremos es Hacemos el cuadrado Y lo redondeamos un poco En la parte de dentro Para hacer la forma un poquito de sisa Como veis aquí Y ya con esto lo tendríamos Aquí lo veis más entero Lo he echado en el suelo Para que veáis totalmente el vestido Porque claro, es muy largo Y para que lo veáis bien encima de la mesa No se puede ver, ¿vale? Veis ahí la sisa En el otro lado están las dobleces Y en el lado de la sisa Las cuatro capas de tela ¿Vale? Lo recortamos Y ya tendríamos Nuestra sisa preparada Bueno, ya tenemos aquí Ya veis las cuatro capas de tela Que nos salen Ya tenemos hecho las sisas Y ahora vamos a soltar Lo que teníamos unidas las cuatro capas Y vamos a coger Las dos capas superiores Las ponemos con alfileres Y las dos capas inferiores Y las ponemos con alfileres Para poderlo coser Y luego en el bajo Le vamos a dejar una abertura Pues del largo que queráis Yo en mi caso Le he puesto una abertura De 35 centímetros Pero bueno Ya os digo que Bueno, miráis hasta donde queréis Que llega a la altura de la rodilla Para que podáis andar bien Más que nada las aberturas Son para eso, ¿vale? Para que tenga holgura bien Para poder andar Y sin ningún problema Aquí tenéis el forro Que he hecho exactamente lo mismo ¿Vale? Hemos hecho las dos piezas Exactamente iguales Luego las hemos doblado Solo que el largo Es diferente, ¿vale? Es mucho más cortito Va por encima de la rodilla Bueno, pues para que no nos moleste No nos dé calor Y simplemente, bueno Pues tape lo que tiene que tapar ¿Vale? Así que aquí lo que estoy haciendo Es cosiendo los laterales del vestido ¿Vale? Desde la sisa Hasta la abertura que hemos hecho Y le vamos a dejar Un centímetro De margen de costura Porque después Vamos a remallarlo Con ello abierto O hacerle un zig zag Con ello abierto Entonces le dejamos un margen De un centímetro Os guiáis bien Por el prensatelas O por la marca de la máquina Que también la tiene Y lo dejáis a un centímetro Y ahora con ello ya cosido Lo voy a remallar Se puede remallar previamente Las partes sueltas Y ya está Pero como ya lo tenía Todo bien encajado Y bien colocado Prefiero hacerlo así Coserlo Y después remallarlo Aunque sea igual Un pelín más engorroso Pero lo prefiero Para que no se me mueva Ninguna de las capas Bueno, ya veis aquí Que esta sería la parte superior La que va por encima del pecho Tendríamos cosido los laterales Y yo lo que he hecho ya Es planchar las costuras Abrirlas Y así también planchar La parte de abajo Que va abierta Para que luego al coserme Sea mucho más sencillo ¿Vale? Esto sí que Ya os lo digo siempre Que hay que Coser Y planchar De la misma ¿Vale? Bueno, pues si ya tenemos También cosido En este caso El El forro Yo el forro Sí que no lo he hecho abierto He cosido He puesto la costura Y lo he hecho Un remallado Un zigzag Ya os digo Y ya está No hace falta abrirlo Porque no va a tener abertura El forro Porque va más arriba De la abertura Que hemos hecho Bueno, pues ahora Ponemos el vestido Del revés ¿Vale? Y metemos dentro El forro Con el derecho Del forro Y el derecho De la tela Mirándose ¿Vale? Encarando Y vamos a unir Por la parte De la sisa ¿Vale? Nos tiene que quedar Hacia afuera Los reveses Tanto del forro Como de la tela Y vamos a unir Las sisas Del forro Y del vestido Y así nos va a quedar Rematado ya La sisa Y van a ir Unidos por ahí ¿Vale? Vamos a unirlo por ahí Y por la parte superior Pero bueno Vamos por partes Ahora vamos a unir Simplemente Por la parte De la sisa Y lo vamos a coser A un centímetro Y listo Una puntada recta Y nada más Unimos las dos sisas Y nos vamos a la máquina Bueno una vez que lo tenemos Ya cosido Como es una zona curva Lo que vamos a hacer Es unos piquetes Hasta donde está la costura Cuidadito no cortarla ¿Vale? Hacemos los piquetes Para que no nos tire la tela Cuando le demos la vuelta ¿Vale? Lo hacemos en los dos lados Ahora ya podemos Darle la vuelta Al vestido Dejar La tela Del vestido Hacia afuera El forro Metido Por dentro ¿Vale? Que ya lo tendríamos Casi Unido ¿Vale? Nos quedaría La parte de arriba Que es lo que vamos a hacer Ahora Es muy sencillito Además Mira lo hacemos con forro Y todo Que creo que en el canal No habíamos hecho Ningún vestido con forro Y lo vamos a hacer De manera muy simple Ahora una vez Que ya le hemos dado La vuelta Vamos a sacar bien La costura De la sisa Le vamos a poner alfileres Y le vamos a pasar Un pespunte ¿Vale? Como ahí por el canto Cerquita Para que quede El forro Metido hacia adentro Y no se nos salga Con la sisa ¿Vale? Si le ponemos ese pespunte Luego lo planchamos bien El forro quedará Hacia adentro Y nos quedará La sisa Perfectamente Rematada ¡Gracias! Bueno ya veis Que queda perfecto Luego hay que plancharlo Y demás Pero bueno Ya veis Que queda fenomenal Ahora lo que tenemos Que hacer Es la parte superior Unir el forro Y la tela Como estáis viendo Con el derecho Del vestido Hacia mi ¿Vale? Y le vamos a pasar Yo le voy a pasar Un remallado En este caso Y si no Un zig zag ¿Vale? Es la manera Para tenerlo Unidas ambas telas Y además ya Remataditas Para que no se nos deshile ¿Vale? Porque esta tela No es que se deshile En exceso Pero se deshila O sea Con lo cual Hay que rematarlo bien Así ya tenemos Perfectamente unido El forro al vestido Y ya no se nos va a mover Bueno El vestido Lo tenemos montado ¿Vale? Como veis aquí Está Está montado Entonces Lo que tenemos Que hacer Es unir Las partes de arriba Que hemos cosido Ya Para que nos quede Lo pongo con alfileres Para que nos quede El vestido Perfectamente estirado Porque ahora Lo que voy a hacer Es marcarle La cintura Al vestido ¿Vale? Porque le voy a poner Le vamos a poner Una goma En la cintura Yo me mido Desde encima del pecho Donde va a ir el volante Justo encima Donde Un poquito más abajo Del hombro Paso por encima del pecho El cinto El cinto El metro Perdón Y lo llevo Hasta la cintura Y lo bajo un poquito más Porque quiero que me quede Un poco Un poco globo ¿Vale? Entonces A mi me sale Un largo De 35 centímetros Y lo que voy a hacer Es midiendo de arriba Hacia la cintura Voy marcando 35 centímetros ¿Vale? Ahí es donde Irá ubicada la goma Y la vamos a poner Bueno Pues de una manera Muy interesante Vamos a aprovechar Que tenemos el forro Y vamos a meter La goma Entre la tela Y el forro Le vamos a hacer un canal Y esto va a ser muy sencillo Entonces Marcamos esta primera línea 35 centímetros Y la marcamos Por la parte delantera Y por la parte trasera Del vestido ¿Vale? Esto es muy sencillo Y ahora Lo que tenemos que hacer Ya una vez Que lo tengamos Todo bien marcado ¿Vale? Estirar bien la tela Para que las marcas Os queden bien Es Bueno Aquí os enseño Que lo que he hecho Con el forro Ha sido rematarle El bajo Con la remalladora Y punto ¿Vale? Y al vestido Le he hecho lo mismo He rematado el bajo Con el remallado En este caso Ya os digo Podéis hacer el zigzag Y así no hay que hacer Le mucho El forro lo vamos a dejar así El vestido Le haremos Una pequeña doblez Pero ya el forro No le voy a hacer Un dobladillo Porque yo creo Que abulta Y porque no Me parece que Para estar en el interior No hace falta Rematarlo bien Con un zigzag Sería suficiente Bueno Una vez que ya tengo Marcada esto Podéis meter Un cartón Una madera Lo que sea Yo he utilizado La plancha de coser La tabla de la plancha Para poner con alfileres La tela Y el forro ¿Vale? Vamos a sujetarlo bien O lo ilvanáis Me da lo mismo Lo vamos a sujetar Y vamos a colocar La goma encima Y vamos a marcar El canal Por donde tiene que ir La goma Miramos Que la goma Nos mide Esta es estrechita Que nos mide Un centímetro O medio Esta es de un centímetro Bueno Un centímetro Bueno Pues marcamos Un poquito más De un centímetro ¿Vale? Para que nos entre Un centímetro y medio Para que nos entre Bien la goma Yo lo estoy haciendo Un poquito A mano alzada Para enseñaroslo Con el vídeo Porque estoy grabando Con una mano Y con la otra Marcando ¿Vale? Pero bueno Luego lo marco bien Recto Para que Para que me vaya Totalmente Ricta la puntada Y entonces Vamos a coser Primero La marca superior La primera que hemos hecho ¿Vale? Que va unido Ya os digo El forro Y la tela Y tiene que estar Perfectamente estirado Que no nos haga rugas Esto es súper súper importante Por eso lo he extendido En la tabla de planchar Porque es más fácil Entonces Hacemos la costura De la parte superior Esa la cerramos La hacemos Y la cerramos Nos vamos a la parte de abajo Y en la parte de abajo Vamos a dejar Un trozo Sin coser Como de Unos Tres centímetros Más o menos ¿Vale? Rematamos al inicio Vamos cosiendo Hasta que llegamos Al otro lado Donde hemos dejado Esos tres centímetros Por ese huequito De los tres centímetros Es por donde vamos a insertar La goma Y poderla meter Por el canal Que estamos fabricando ¿Vale? Entonces Es importante Que donde dejéis El canal De apertura Sea en la parte De abajo ¿Vale? En la costura De abajo Porque si la dejáis En la de arriba No tenéis acceso Porque la parte de arriba Del vestido Está cosida ¿Vale? Esto es importante Entonces yo Bueno, he utilizado Un pasacintas Para meter El elástico Pero bueno Con un imperdible Grande También nos vale Ya lo sabéis Entonces Vamos a buscar Donde tenemos El hueco Que hemos dejado Y vamos a separar El forro Del vestido Y por el centro Ese Vamos a meter Por ese huequito De entremedio Vamos a meter El elástico ¿Vale? Como es un elástico Para la cintura O sea Con Que sea así Finito De un centímetro Incluso más estrecho De medio centímetro Nos puede valer Exactamente Igual ¿Vale? O sea Que no necesitamos Que sea un elástico Muy ancho Para ponerlo ¿Qué cantidad De elástico Vamos a necesitar? Bueno Pues Nos ponemos El elástico Encima de la cintura Y le vamos a quitar Como unos Diez centímetros Más o menos Ocho Diez centímetros O vosotros Si queréis Lo ponéis encima De la cintura Apretáis un poco Tiráis del elástico Y cortáis Donde más o menos Pues creéis Que os va a quedar bien Ya os digo Que unos Yo le he quitado Como diez centímetros Por lo menos ¿Vale? Depende también Es que depende un poco De la elasticidad De cada goma ¿Vale? Hay algunas que son más elásticas Y otras un poco menos Por eso es más fácil Que os pongáis La goma encima Y miréis a ver Qué es lo que necesitáis Bueno Una vez que ya hemos pasado Por el otro Ya hemos llegado A lo del huequito Que teníamos Vamos a coser La goma La vamos a unir Con la máquina Varias veces Lo reforzamos Para que no Se nos rompa El elástico dentro Estiramos Lo metemos dentro Y ahora lo que hacemos Es Nada Con la máquina Cerrar ese huequito Que habíamos dejado Cogiendo la tela Y el forro Como hemos hecho antes Cosemos Y rematamos Esto es una manera Súper simple De poner el elástico Además está muy bien Porque se puede modificar Todas las veces Que queráis Es decir Yo puse el elástico Lo dejé un pelín grande Me parecía que apretaba poco Abres por la misma zona Tiras de la goma La pones un poco más pequeña Y listo O sea que es muy fácil Bueno Ahora tengo aquí Ya hecha y cosida La tira Del volante Que he unido Dos trozos de tela Que me sobraban Y en total He hecho un largo Del volante De 230 centímetros Por 25 de ancho ¿Vale? Y lo que he hecho Bueno pues simplemente Es unirlo con una costura Y hacer un remallado Y ahora vamos a remallar La parte de arriba Y la parte de abajo Que aquí ya la tengo hecha O un zig zag Para que no se nos desfile Y entonces En la parte de abajo Del volante Le vamos a subir Hacia arriba Le vamos a hacer un dobladillo De un centímetro Únicamente ¿Vale? De un centímetro Uno y medio Más o menos Con un centímetro Es suficiente Subimos hacia arriba Y cosemos en recto Ya veis aquí Que es una manera Súper simple ¿Por qué le he hecho el remallado? Porque así Pierdo menos longitud Del volante Y me queda más larguito Que me gusta más Entonces Hacéis un zig zag Ya os digo Un zig zag Remallado Y subís un centímetro Hacia arriba Y así ganáis Porque si hacemos Un dobladillo doble Estamos perdiendo Dos centímetros ¿Vale? Entonces de esta manera Solo perdemos uno Bueno Pues ahora nos queda Buscar Los centros Y Del De la tira Que tenemos Bueno Que ya es Como un bucle Entonces Y buscamos Los centros También del delantero Y del trasero De esta manera Bueno Pues vamos a poder Poner La tira Perfectamente centrada Como tiene Dos costuras De haber unido Dos trozos Voy a coger Una de las costuras Y la voy a centrar En una de las partes ¿Vale? Y ese me indicará Que será El trasero del vestido Porque tanto el trasero Como el delantero Son exactamente iguales Entonces Si pongo La costura Ahí Pues me es mucho más fácil Entonces Vamos a meter El volante Dentro del vestido Y vamos a poner El derecho De la tela Mirando con el revés Del vestido Como estáis viendo aquí ¿Vale? ¿Veis ahí? Metemos dentro del vestido Con el derecho Del volante Hacia el vestido Así Todo el rato Entonces Vamos a unir El delantero Y el trasero Del vestido Con el volante Lo vamos a coger Con alfilares Y le vamos a pasar Un pespunte A un centímetro Del borde Y le vamos a poner 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 Bueno aquí ya lo tenemos Unido El volante Y entonces Bueno nos queda Un volante súper largo También con la parte de arriba Súper larga Entonces esto es lo que vamos a hacer ¿Qué he hecho? He planchado La zona del volante Y le En la zona que va En los hombros Le he doblado también Un centímetro Hacia adentro Para tener ya Una marquita Con la plancha Para poder ahora Hacer el canal Por donde vamos a Meter El elástico ¿Veis? Si le damos la vuelta Nos saldría El volante Hacia afuera Y ahora necesitamos Hacerle ese canal ¿Vale? Yo he cogido Un elástico De dos centímetros Y medio Para la parte de arriba Con lo cual le voy a dejar Un canal De tres centímetros Entonces Ya veis Que ya he sacado El volante Hacia afuera Y lo que hago Es subirlo un poco Y desde donde Tengo La costura Poner Un alfiler Para sujetarlo ¿Vale? Vamos a ir haciendo Ese canal Todo el rato Colocamos bien Estiramos bien La tela Que no nos haga Pliegues Ni nada Y ahí Colocamos Nuestros alfileres Lo vamos a llevar Hacia donde Ya os voy a explicar Cómo hacemos El canal También En la parte Que llevan Los hombros Que es muy sencilla Porque como ya Lo hemos doblado Con la plancha Hacia adentro Ese centímetro Que habíamos usado En el otro lado Para hacer la costura Metemos también Hacia adentro Con la plancha Yo espero Que se vea bien En las imágenes Que yo creo Que sí ¿Veis ahí? Y ya Colocamos ahí Ahí Marcamos también Los tres centímetros Del canal Y lo vamos haciendo Todo alrededor De nuestro volante ¿Vale? Vamos a ir colocando Alfileres Si queréis Lo hilvanáis Y tendremos que hacer Exactamente Aquí Es la parte De los hombros Y hacemos igual Ya tenemos planchado Hacia adentro Ese cachito Y simplemente Es marcar Los tres centímetros Vamos a hacer Igual que hemos hecho Con la cintura Aquí vamos a dejar También un cachito De unos tres centímetros Más o menos Sin coser Para que pueda pasar Nuestro elástico La medida Del elástico Del hombro Bueno Pues un poco parecido A lo de la cintura ¿Vale? Nos vamos a coger El elástico Vamos a rodear Nuestros hombros Por donde va a ir Caído El volante ¿Vale? Justo por debajo De los hombros Lo medimos Y aquí Yo este elástico Como tiene menos elasticidad Le he quitado Como unos Seis centímetros Más o menos Pero bueno Me lo he probado Por encima Que es más fácil Ir estirando un poco Porque tampoco El elástico Del hombro Tiene que ir Como demasiado Demasiado tirante Porque si no Se nos subiría Hacia arriba ¿Vale? Y lo que queremos Es que baje Hacia abajo Entonces Un poquito más pequeño Que nuestros hombros Pero solo Un poquito Vale Pues aquí Lo que vamos a hacer Es Coser Rematamos Ahí al inicio Y cosemos Todo alrededor ¿Vale? Con cuidado Que el volante Quede bien estiradito Y que no doblemos nada Y lo cosemos Hasta llegar a ese tramo Y dejamos Esos tres centímetros Más o menos Sin coser Bueno aquí veis El huequito Que hemos dejado Y vamos a hacer lo mismo Yo voy a usar igual El pasacintas Pero ya os digo Que con un Imperdible grande Nos sirve también Vamos a pasar El elástico Con cuidadito Que nos quede Bien rectito Y no se nos doble No se nos gire dentro Cuando lo estemos metiendo Que nos quede bien estiradito Porque si no Queda como raro En los hombros Tiene que quedar Perfecto Bueno pues una vez Una vez que llegamos Ya al hueco Por donde hemos iniciado Sacamos Cogemos los dos extremos Del elástico Y hacemos lo mismo Lo vamos a unir En plano Pasamos la plancha Uy la plancha Pasamos una costura Varias veces Con la plancha Como estamos todo el día Planchando Después de coser No lo que os quería decir Con la plancha Es que ya Os enseño el bajo Y lo que he hecho Es planchar Los laterales Y la parte De abajo Un centímetro Hacia adentro Y así Como ya lo tengo Bien planchadito Ya simplemente Es pasar Un pespunte Alrededor Y ya estaría Terminado el bajo De una manera Súper simple Con la plancha Nos ayudamos muchísimo Esta tela además Marca muy bien Con la plancha Con lo cual Está muy bien Bueno pues a la hora De marcar Las costuras Y demás Está fenomenal Así que bueno Pues hacemos lo mismo Pasamos varias veces Con la máquina Aquí además Bueno pues Va a tener un poquito Más de Igual vamos a tirar Un poquito más de ello Así que pasarlo Varias veces Que no se nos Suelte la costura Y se nos quede El elástico Flojo dentro Y luego tenemos Que andar Buscándolo Vale Entonces bueno Una vez que ya Lo hemos cosido bien Estiramos de la tela Y lo que hacemos es Cerrar esta parte Que teníamos abierta Sin pillar El elástico Vale Para que esté dentro Un poco más flojo Y podamos repartir Perfectamente Luego el frunce Para que quede Bonito Que hayan repartido Si pillamos ahí El elástico No vamos a poder Repartir el frunce Bien Vale Así que tener cuidado Ya le hemos dado Margen Porque tiene Medio centímetro De margen El canal Con lo cual No pasa nada Y ahora aquí Ya lo que hago Es pasarle El pespunte Todo alrededor Empiezo por un lateral Por una de las aberturas Lo cosemos Lo cosemos justo Por encima Del remallado Vale Dejando ahí Como medio centímetro Al margen exterior Y vamos pasando Por todo Como ya veis Que está planchado No tenemos ningún problema A la hora de coserlo Porque Bueno Está perfectamente colocado Y no se nos va a estirar Ni se nos va a mover Nada Con esto Tendríamos Terminado El vestido Bueno Pues aquí Veis Como queda Veis Que hay que repartir Bien el funce Y lo que os decía De la costura Lo ponemos en la parte de atrás Así sabemos Cuando nos pongamos el vestido Que es la parte trasera Y no tenemos que poner Ninguna etiqueta Que pica Ni nada por el estilo Vale Que yo A veces le pongo una etiqueta Bueno Pues ya veis Que bonito queda Porque además Es que el color del vestido Es maravilloso Con los elásticos En los hombros Y en la cintura Para apretar bien el vestido La parte de abajo Que queda perfectamente rematada Ahora Aquí le falta un poquito De plancha Que lo he cosido Y no lo he terminado De planchar Aquí ya tenemos El resultado final Con el puesto Y ya veis Que bonito queda Es una tela preciosa Con brillito Muy suave Con buena caída No es Flojota Flojota O sea que tiene Un poquito de cuerpo Pero tiene muy buena caída Como veis Y creo que para este tipo De vestidos Va genial Bueno Yo no estoy muy morena Para lucir igual Este tipo de colores Pero yo espero Que estas vacaciones Coger un poquito De color Y poder lucir El vestido En todo su esplendor Esto para ir a tomar Algo por la tarde Queda fenomenal Así que bueno Espero que os guste Que lo hagáis Me comentáis abajo Y nos vemos El miércoles que viene Con un nuevo tutorial Chao Adiós 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 Adiós